La Laguna de Ojojo Queda a unos 6 kilómetros del distrito de Chukibambilla donde estamos ahora Por lo menos unos 5 kilómetros vamos en caso Pero el resto vamos a caminar ¿Quieren conocer la Laguna de Ojojo y todas sus maravillas? Entonces síganme en esta travesía ¡Suscríbete al canal! Ya estamos más arriba de Chukibambilla Miren esa maravilla natural Es una isla Es una formación de la naturaleza Esto ha sido formado por la naturaleza Pero lo cierto es que acá no hay mar pero parece una isla En este lugar también el 29 de octubre de 2014 Ha pasado el accidente vehicular más grande de la historia de Grau En este lugar se ha despistado un bus de transporte donde fallecieron más de 20 personas Muchos de ellos Grauinos y Grauinas Mi abuelito Alfonso Vera me ha comentado cómo ha sucedido eso Porque estaba excavando papá allá arriba donde estaban sus bolsas Y cuando ha visto del accidente ha venido a ayudar a los heridos y a los muertos Junto con el señor Sócrates Peña y otras personas Han ayudado a las personas que aún estaban vivas Les voy mostrando un poquito este lugar Síganme Miren esas pequeñas rutas Han sido construidas Al homenaje de esas personas Y acá hay muchos demás Y uno de estos fue su profesor de mi papá Miren está acá el profesor Guillermo Lopinta Él ha sido el profesor de mi papá en el distrito de Cupahuasi Acá había más personas que han vivido esas cosas La carretera de Chiquibambí hacia Abancay Parece un cementerio Porque no solamente son estas grutas Pero en cada paso podemos encontrar muchas otras rutas Porque han pasado varios accidentes Porque justamente esta carretera es de una sola vía Por eso los accidentes ocurren a cada rato Y les digo que tengan mucho cuidado cuando vengan por acá Ahora sí, seguiremos nuestro camino hasta Ojojo Ahora ya acabamos de llegar al puente de Ojojo Ahí dice puente de Ojojo ¿Saben por qué se llama puente de Ojojo? Porque el río que está viniendo por acá Viene de la laguna de Ojojo Generalmente el tiempo de lluvia Este río viene hasta acá arriba Ahora que no es tiempo de lluvia Hay poca agua viniendo Aunque miren allá arriba está nublando Ojalá que no llueve hoy día Para que les pueda mostrar Ojojo Entonces lo vamos a dejar acá Porque desde acá nos toca caminar Y vamos a dejar todas nuestras cosas Ahora ya vamos a ir caminando a Ojojo Dos kilómetros Y acá tengo mi libro y también alguna fruta Para comer más bebidas ¡Síganme! Miren, me caen bastante para fedar Vamos a pasar con mucho cuidado Están escuchando, ¿saben? Esa se llama jacacho Cuando les demigas Se te va a dormir en tus pies Después de un rato Va a probarlo Aún me se te va a dormir en tus pies Acá antes Esto es un bofedal Antes era una pesigranja O una granja de peces Y también va allá Dice que alguien Pero lo han abandonado Miren, también acá Se crece bastante Paco Paco Dicen que si lo tocas Te duele Va a probar con este dedito Porque con el otro día Lo había tocado No puedes sentarte ni tocarlo Porque si no te puede pinchar Pero no te deja herida Solo te pincha Miren, no me ha dejado herida ¡Sigamos avanzando! En el transcurso hacia Ojojo También hay muchas plantas nativas Acá me encontré con la pachatayanca Y parece un árbol Pero pequeño Miren Tiene ramitas como de árbol Hasta tiene tronco Acá también me encontré Con el guaraco Que son espinas Que tienen pelo blanco Miren Los tocas te pueden pinchar Yo no los voy a tocar Ya te cobro muchas espinas allá Acá también me encontré Con la salvia Que es una plantita Que puede curar los males Cuando lo tomas en mate Te cura del dolor de barriga Del cólico Y otros Y también huele rico Mira, vuelan Su olor es similar al anís Me voy a llevar un poco Para hacerme un mate De salvia Desde la raíz Porque se puede romper Miren Lo estoy sacando Ya lo saqué Esto va a buscar Para preparar mate Para curar Voy a sacar más Esta plantita Es de la famosa Muelleca Y miren La voy a probar un poquito Antes Antes abuelitos de mi papá Decían Que si pichas Esto Te va a curar también Miren Es amargo Es un poco amargo Pero agradable Mientras yo picho Mi muyaca Seguiría Avanzando a Oyoko A Ojojo Estamos por llegar A Ojojo Que está De salomada Y también Hay muchos toros Bravos Y este Que tiene cara Amazón Muy oscuro Es un toro De casa Pueden ser toros Bravos Así que no nos Asegaremos Muchos Pero ahí Hay más toros Y justamente Por ahí Vamos a pasar Estamos descansando Un rato Antes de llegar A Ojojo Vamos a tomar Nuestra agüita Esta es agua Suscidánea Está saliendo Para afuera Vamos a sacar Un poco Pásica un poco Para tomar Casi Miren Ahí está saliendo Mucho agua Está como un cañón Ojojo Es un nombre Quechua Que significa Bofedal En este lugar Hay mucho Bofedal Y eso significa Que estamos Muy cerca De Ojojo Muy cerca De la laguna De Ojojo Ya llegamos a la laguna De Ojojo Allá están Miren Este río Pasa por el puente De Ojojo Después De las comunidades De Cotro Mucuasi Y Puto Y pasa Por Cicabamba Como pueden ver En esta laguna Ha nacido Este río Ahora sí Ahora sí Llegaremos A Ojojo Acá también Miren Están los huesos De un toro Que seguramente A muertos Han desbarrancado Miren ¡Suscríbete! 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 Estoy en la orilla de la Laguna de Ojojo! ¡Miren! ¡Ojojo significa pocedal! ¡Es un término quechua! Acá hay bastantes poquedales. Si miramos allá al frente, hay un bosque de caúña. La caúña es una planta que crece en estos lugares. Más rato podemos ir a ese bosque de caúña. Por acá también podemos ver plantas de totora. Hay pasto, paco-paco, paja y muchas otras plantas. En conclusión, hay mucha vegetación en ese lugar. Por eso hay muchos toros y vacas bravos también. Porque vienen a comer este pasto y toman este agua. Ahora iremos hacia el bosque de caúña. Miren lo que me gusta en esta roquita. Esto parece trigo, pero no es trigo. Es el excremento de la bizcacha. Por acá seguro pasaba y allá adentro son las bizcachas. Van a salir donde vayamos porque tienen miedo. También todos los animales andinos de acá tienen mucho miedo a las personas. Así que no molestaremos más su hábitat. Acá también hay patas sin pestera. Y miren, ahí están nadando en la parejita. Y me voy a buscar un poco, miren. Tenemos que estar calladitos o no les podemos buscar. Ahora estoy en la orilla de la laguna de Ojojo. Y como ven, ha empezado a llover un poco. Estamos ya cerca del bosque de caúña. La orilla de la laguna de Ojojo. Miren, ¿qué es esto? Caca de zorro. Seguro vienen zorros en la noche a tomar agüita. Porque acá hay caca de zorro. Y seguro no están viendo de por ahí porque tienen miedo a los humanos. Mucho miedo. Miren, sigue habiendo bopedales por acá. Toda la laguna está rodeada por bopedales. Estos son los árboles más antiguos. Porque estos, miren, ya están caídos. Miren, acá hay plásticos. Aunque vienen algunas personas así, tiran plásticos, cosas, lo contaminan en este lugar. Así que, si traen gallosas o cualquier cosa, hay una bolsa que guardarlo y irse a botar eso a otro sitio que no sea el campo. Y hago un llamado para que cuiden este lugar también. Lo voy a poner acá y llevar a las bolsas que contaminan. Esta chapa. Esta es la chapa descartable. Y este descartable es un sitio. Acá hay una bolsa. Ellos contaminan en este lugar. ¿Ven esto? Voy a recoger todo. Seguro ellos habían cocinado acá. Que todo. Minas, hasta hay carbón. Por eso. Está bien escrito ahí. Minas, hasta hay carbón. Música Ahora estamos encima de un árbol de Caúña. Y como pueden observar, tenemos una vista panorámica sorprendente. Y esos puntitos de allá son los patos que les he mostrado. Miren la laguna, se puede ver el reflejo del cielo. Parece un espejo natural. Aprovecharé esta bonita vista para leer un rato acá. Trabajé uno de mis libros favoritos, el de dinosaurios. Hago un llamado también a todas las personas que practiquen la lectura. A mí me gusta leer. Y por cierto, estoy aprendiendo ya a leer solito. Antes me leían mi mamá, mi papá y mis hermanos. Consugnatus. Ojos enormes. El Consugnatus vivió en la era mesozoica, en el periodo jurásico. 150 millones de años atrás vivió. Su tamaño es de 60 a 80 centímetros, incluido la cola. Peso. Unos tres kilogramos. Poquito. Dieta. Insectos. Gatos. Animales con caparazón. Y su significado de nombre es Mandíbula Bonita. Mandíbula Bonita. Mientras yo me quedaré un rato más a leer mi libro, los invito a visitar este mágico lugar. Queda muy cerca, su que Bambilla. Y si vienen de Abancay, queda a unos 80 kilómetros. Y lo único que les pido cuando vengan a Ojojo, que no dejen basura. Y les recomiendo traer un libro, para que puedan leer con esta vista maravillosa. Si aún no conocen Yuyita, Cancú, La Caracay y otros lugares de la provincia de Grau, en la descripción de este video les estoy dejando una lista de reproducción completa. Y también pueden encontrar a casa Ibita. Y también pueden encontrar explorando mis videos del canal. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!